Hola, damas y caballeros, gracias por la invitación al octavo Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por la Universidad Francisco de Pablo Santander. Mi nombre es el ingeniero Andrés Felipe Cardona, junto con mis compañeros de trabajo, el ingeniero Oscar Saírez Queberri y el doctor ingeniero Carlos Andrés Gaviria, para el trabajo que nos acontece y que son los sismos artificiales en la ciudad de Santiago de Cali. Hola, damas y caballeros, gracias por la invitación al octavo Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Hub, de la Universidad Francisco de Pablo Santander, comenzando la presentación este momento. Vamos a iniciar la presentación. Bueno, como ya nos dijimos los autores, este trabajo fue hecho durante dos años y fue terminado en diciembre de 2020 y aceptado. El resumen. El resumen de este trabajo, básicamente, es que la evaluación de cualquier fenómeno de amplificación de la urna sísmica depende siempre de los tipos de suelo. Es decir, que una energía sísmica va a excitar el tipo de suelo que se va a generar y siempre es dependiente de esa energía sísmica. Eso es lo que básicamente se evaluó y nosotros lo hicimos con base a una información real que fue la microsumificación sísmica de Cali, que fue realizada en el 2005. Ellos hicieron un sistema con unos software iniciales y nosotros lo que tratamos de hacerlo fue precisarlo con software más modernos y también miramos, evaluamos y generamos unos sismos artificiales. Entonces, llegamos a antecedentes. Es claro que los sismos como tal son un riesgo latente porque primero son inciertos y lo único que se pueden hacer es hacer un tema estadístico para evaluarlos. Hay varios que se han hecho, como por ejemplo en Haití, en el 2010 se acasionó 200 millones de vidas humanas por el tema de las viviendas no bien ejecutadas y obviamente por el nivel de progresa que se está aquí. Es más, hace poco fue un sismo de 7.2 si no es que más y también un casi no daño. Entonces, hay varios investigadores que han trabajado ese tema, han hecho modelaciones, matemáticas, todo tipo para poder evaluar o comparar cualquier tipo de sismo ante cualquier riesgo, en una edificación, estructura, etcétera, que se presente. Entonces, nosotros trabajamos con sismos artificiales para que cualquier diseñador pudiera evaluar eso. El planteamiento del problema del estudio. Nosotros, ¿por qué trabajamos con los sismos artificiales? En base, la normativa NSRI, en la Sismos Resistente de Colombia, habla de que hay unos planteamientos que se deben evaluar y crear micro-sismos sísmicos para la ciudad. No todas las ciudades de Colombia lo tienen y la norma es clara que se debe ser más de 100.000 personas. La norma nació básicamente, más que una traducción por el sismo de Quindío y es sinónico que después de 20 años, casi 20 años, la ciudad no tenga micro-sismos sísmicos, viendo que es una normativa legal. Entonces, nosotros encontramos qué magnitud tendrían los suelos de la ciudad de San Diego de Cali y el citado ambiente nacional de sísmico real. Los efectos locales o de sitios serán comparables con los datos de la micro-sismos sísmica de San Diego de Cali, donde se hará un equivalente a resultados antiguos frente a modernos mediante métodos modernos. Se debe plantear solamente la utilización de datos de una micro-sismos sísmica o se deben realizar análisis locales para la realización de cálculos estructurales y la construcción de una edificación. ¿Qué pasaría con uno o varios escenarios sísmicos con una mayor energía de magnitud de 8 o 9 en la ciudad de San Diego de Cali? Aun sabiendo que solo en la micro-sismos sísmica de Cali para los modelamientos de riesgos, se utiliza solamente un escenario sísmico superior de 8.0. Entonces, sigamos. La normativa es clara, mire, como lo que estábamos diciendo ahorita en su apéndice A2292, las capitales de departamentos y las ciudades de más de 100.000 habitantes localizadas en la zona de amenaza sísmica, intermedia y alta. Deben tener micro-sismos sísmica, cosa que no se está cumpliendo hoy en día. Solamente un 60% de las ciudades no tienen, no todas, de mayor de 100.000 habitantes, ¿no? No solamente ciudades capitales. Y como lo que hablábamos de aquí, digo, que a pesar de que hubo un desastre de magnitud total que todos conocemos, aún no tienen la micro-sismos sísmica, dicho por varios académicos que han alertado sobre el tema. Y además, el tema de este estudio es que no solamente se diseñó con unos parámetros, sino como dice la norma, una identificación diseñada siguiendo los requisitos de este entrenamiento, de ser capaz de resistir, además de las fuerzas que él impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados y sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales, y un temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colato. Y pues el decreto de Santiago de Cali que avala el estudio de micro-sismos sísmica, pero lo curioso fue que fue avalado, el estudio fue hecho y terminado en el 2005, y fue aprobado nomás hasta el 2014, es decir, que desde el 2014 para acá adelante, las construcciones fueron rigurosamente hechas con ese código, no anteriormente. Esa es otra de las falencias de la ley que se publica. Entonces, como decíamos, el trabajo fue hecho en la ciudad de Santiago de Cali, en la zona de estudio, digamos, en los objetivos, pues generamos unos sismos artificiales, usamos una ley con los amparamientos de aspectos elásticos de diseño de la normativa, aplicado a la ciudad, articulamos el estudio de la micro-sismos sísmica de Santiago de Cali con los hongos de modelamiento, que fue el artículo hecho, LEF, y el simbocinia 2018. Y se generaron unos programas para los profesionales especializados en cálculo de estructuras que dependen de los parámetros de un suelo, es decir, porque actualmente se da una tabla de datos y la idea es que ampliar ese espectro, ampliar ese rango de datos para que hace más preciso el análisis de estructuras. La justificación es importante destacar que toda investigación requiere una consulta previa de datos que deben de ser verificados o comparados como es el caso del presente estudio, que además de valorar los resultados de los datos de la micro-sismica de Santiago de Cali mediante incitación de estimulación por un tipo de composición de sismo artificial que es basado en 12 registros reales para desarrollar más que una comparación, una metodología y corrobación de parámetros en diferentes tipos de suelos. El marco teórico, nosotros lo que hicimos fue con la transformada de Wallet que trabaja el Malda, el software libre que es el Arctic Web, lo que hace es descomponer la señal, el escenario sísmico real que nosotros cogimos y lo descompone en varias señales y lo filtra hasta una señal más pura porque la señal siempre viene acompañada de perturbaciones de este sitio y la idea es que solamente se note la señal como trabaja en la propagación del medio del suelo, ya sea cualquier tipo de suelo. Entonces con eso nos permite una señal más pura, más limpia y como decimos nosotros más bonita, que podemos hacer un análisis tema de la descomposición de la transformada de Wallet. Entonces como miramos, la señal naranja es la original que es el escenario sísmico como viene con todos los datos, ya sea perturbaciones, y la señal azul que estamos viendo allí, es la que ya está descompuesta y es energía pura que se toma para cualquier análisis de los dos escenarios sísmicos reales. Entonces se trabajaron como decimos ahorita con dos sismos, y entonces lo que se hizo fue el artifact 2, que lo que es un código libre que refería al profesor Montejo y Suárez en el 2013, que lo que hace es una descomposición en 100 ciclos de cada tiempo para que la señal del escenario sísmico genere un escenario artificial para hacer evaluaciones. Entonces con ese escenario sísmico artificial se procede a evaluarlo con el sismosinia, con los espectros elásticos de diseño de cada zona real, porque ese espectro elástico de diseño tuvo que haber tenido un estudio, unas perforaciones, unos cálculos y se generaron, y ese fue el plus de este estudio porque nosotros tomamos datos reales, no artificiales, sino que tomamos datos reales de estudios que son los parámetros para 12 zonas, que los descomponimos en 14 zonas, que fueron 13 zonas de la ciudad, más que la comparación de la NSR10, por eso necesitamos 14 zonas. Estas son las zonas de estudio, nosotros abarcamos toda la ciudad con un parámetro que es de la NSR10, que haría 1, más otros 13, que los descomponimos de las 6 zonas de la nitrosumnicación sísmica, las descomponimos en unas 13 subzonas, porque hay espectro corto y espectro largo, pues por la duración, entonces eso es lo que básicamente se hizo, hacia la derecha está el río Cauca, hacia la izquierda están los cerros. Lo particular de la ciudad de Santiago de Cali es que están casi todos los tipos de suelo que se pueden presentar en Colombia, pero obviamente no están todos, pero pues la mayoría que nos interesa, que tienen más riesgo para un tema sismo. Porque aquí hay licuación, hay abanicos aluviales, hay zonas que atenúan el sismo, pero no se atenúan tanto, entonces por eso deben de tener cuidado a la hora de hacer los cargos. Entonces nosotros clasificamos, como decíamos, tomamos los 12 sismos originales, lo que hicimos fue de los sismos que fueron tomados de la microsecificación sísmica, los basamos los datos, los que no encontramos por temas de base de datos, los homologamos a un sismo igual, de la misma zona, porque ya hay una geología comparativa que los investigadores realizaron con la ciudad. Entonces tomamos esos sismos y agregamos dos de Colombia, para que tuviéramos algo más cercano, que fueron los sismos del 95-2014, que fue de Pizarro, y uno cerca con la frontera de Ecuador. Y nosotros les pusimos a 14 zonas. Entonces, como les decíamos, hay varias zonas que tienen espectro de tiempo corto y espectro de tiempo largo, para que lo determine. Entonces, con esto generamos 28 parámetros de estudio y comparación. Tenemos máxima aceleración, tiempo, esto para cada sismo generamos este tipo y para cada zona. Entonces, por eso, y generamos unos sismos de duración. Entonces, antes de arrancar, lo que se hizo fue de cada señal, hacer una filtración inicial, para que, como venía, obviamente, que es una perturbación, una perturbación, lo que hicimos fue filtrarla y pulirla, con el tema de buggek, que no estoy mal, me equivocan allí, con un filtrado que maneja el sismo signal, ahorita se mueve el nombre, disculpa. Entonces, lo que hacemos, es filtrarla para poder tomar los datos iniciales y hacer las comparaciones respectivas. Entonces, los resultados que tuvimos del estudio, de que, de 12 sismos seleccionados, de 14 se son las seleccionadas, espectros de diseño, es lo que queremos decir normalmente, se generaron 2.176 gráficos de filtración de sismos, 28 parámetros de diseño, 4 parámetros de duración, 4.704 magnitudes sísmicas y 672 magnitudes de duración. Entonces, con eso, por ejemplo, aquí vemos el sismo, el de Japón, que fue el, tomamos aquí, hay más más gráficas, pero lo que hicimos fue el sismo de menor relevancia, con el sismo de mayor relevancia, y el suelo de menor relevancia, con el mayor suelo, con su mayor relevancia. Entonces, el sismo de Japón que tiene una energía no tan fuerte, comparado con el de Chile, vemos que el de Chile llega hasta 1.2 del periodo, comparado con Japón que llega a 0.9. Entonces, si estos sismos los metemos aquí en un suelo rígido, no blando, claramente, miren, la misma energía sísmica en un suelo rígido queda tenuda, pero miren que la señal original se amplifica, sí amplifica, pero no como se amplifica mayormente, y en un suelo blando, pues obviamente amplifica mucho más. Pasa de 0.6 a 1.2 del periodo, y claramente pueden ver las dos comparaciones aquí. Entonces, sigamos. Entonces, aquí claramente vemos que la zona 8, que es el fondo de Cañavel de Alejo, es una zona especial porque no solamente son zonas aluviales, sino que son limos y astillas intercaladas. Es decir, hay una franja de astillas y limos, una franja de suelo aluvial. Es como unas intercalaciones especiales que son de casi un aumento rocoso. Vemos claramente que atenúa, pero ¿qué tanto atenúa? Contra un sismo una energía sísmica, y cada tanto una energía sísmica leve amplifica los suelos de grave representación. La zona 14 es cerca del río Cauca, en Cali, y está cerca del basurino de Navarro. Son zonas de aluviales, de rellenos, que se saben que han tenido asentamientos humanos irregulares, y que, pues, no han sido comparados de esta cierta forma a los suelos no son estables allí. Ahora, mire la velocidad de diseño, mire, también es claro que siempre se monta el patrón en la zona 8, que es la zona de Cañavel de Alejo, y vea que esto quiere decir que la energía sísmica excita el terreno y es dependiente de esa energía, independientemente del tipo de suelo. Por general, en la zona más dura, la zona 1, el ANSR10 con los parámetros estándar para la ciudad. La 2 a la 4, la 2 que es una zona dura, a una 4 intermedia de limos, a una 6 intermedia de limos, a la zona 14 de rellenos, a la zona 8 que es la zona especial, todo lo que amplifica. Amplifica en todos los casos de sismo. Es decir, que aunque sea un sismo leve, amplifica, que hay que tener cuidado con ello. Porque aquí el sismo de mayor va a ser trajo con un sismo de magnitud de 6.0 hasta un sismo de 8.2. Los sismos que se pueden dar en las ciudades, según las investigaciones de la comunicación sísmica de Cali, según los historiadores, porque hay un sismo de Buenaventura que no estoy mal de 8.8 en 1908. Bueno, hay las cifras, en un estudio está claramente detallado, me disculpan si me errores los datos. Entonces, no solamente el sismo como tal se incrementa la energía, sino que se mantiene en el tiempo. Es decir, que la duración significativa también se aumenta y esa energía se conserva, y cosa que no es lo mismo sostenerse, aguantar la energía un segundo a dos segundos, cosa que es la estructura que tiene que permanecer con ese tiempo. Entonces, esto es lo que tiene el sismo de Chile. Entonces, claramente vemos que hay un aumento de la energía y pasa en la zona 3, hay un aumento significativo en el tiempo, que es lo que estamos viendo aquí en este momento. Entonces, claramente vemos que se aumentan los dos segundos y se mantienen allí. Siempre hay un aumento significativo, como podemos ver en la zona 8. Entonces, ahí vemos las comparaciones. El PGA original, o sea, el Pit Ground Acceleration, o sea, la aceleración del suelo original contra la zona 2. La zona 2, claramente, se atenúa que hacia el lado izquierdo están, digamos, la cordillera, están los basamentos, y hacia la derecha está el Tío Cauca. Pero en el centro, que es la zona 8, que es la zona naranja, es el cono del Caña del Alejo, que es una zona especial. Entonces, es lo que podemos evaluar. Y claramente miren que las amplificaciones son latentes y existen, pero con un rango mayor de lo que creíamos. Igual hay amplificación, hay una atenuación en ciertos casos, pero los sismos fuertes igualmente amplifican en zona de atenuación, que es lo importante tener en cuenta. Entonces, aquí claramente vemos un, con este clásico que se realizó, vemos todos los sismos, y vemos todas las energías y todas las zonas. Cada, cada sección, vemos de la zona 1 a la 14 y vemos los 12 sismos. Y vemos que la zona 8, independientemente del sismo entrante, siempre amplifica por la energía. Y la zona 2 atenúa, pero la atenuación también hay un espectro de amplificación que hay que tener en cuenta. Es decir, que no se deben confiar en las zonas de atenuación que el sismo no haga daño, sino que al contrario, puede ocasionar daños leves o mayores, dependiendo del tipo de estructura. Entonces, como decimos aquí un ejemplo, pues nosotros si tenemos una energía original, y dependiendo del tipo de suelo, hay una amplificación o una atenuación, que eso está ampliamente estudiado, pero con qué rango, con qué significado lo hicimos de esta manera más preciso, con datos reales y la amplificación cígnica del suelo. Estas conclusiones, con la comparación de las zonas de la Amplificación Cígnica de Cali y la normativa SDS, en consecuencia se hace claro que es fundamental los análisis locales que permiten una mayor precisión de la estimulación de la trigonocidad. Entonces, es claro que la amplificación existe, y depende claramente del tipo de energía cígnica al suelo, y puede ser tanto en los brandos como duros, y los sismos de mayor relevancia siempre van a amplificar dependiendo del tipo de suelo. Bueno, muchas gracias. Esto fue lo que se mencionó. La única recomendación es que las zonas que tienen microcindicación cígnica son importantísimas, y tienen que hacerse una análisis local de cada zona, porque no solamente se puede depender de datos, sino hacer una análisis local, dependiendo del tipo de estructura, pero es mejor hacerlo. Es determinante la aplicación de la administración cígnica en una ciudad, porque en las normativas nacionales se logra un alcance mayor en la posición de los rangos de la trigonocidad. Muchas gracias, esta es una referencia, y una nueva oportunidad.